Ven a nuestras armas Darky, ven 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 a nuestras armas Darky, ven ven a nuestras almas No tardes, no tardes Santo Darky, ven 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 Abrieron esta ventana Eran por detrás Entro, entro Defensas activas Bien Darky Ya la mataste? Entro, entro Fue puta rugeo Arriba en solarium Norte, soy yo Wood Norte, Norte El marica Wood me vendió abajo Tan lindo Ah Está sola, está sola No, en la ventana hay gente No voy a periaquear en tus mentiras No puede ser Casito marica Está rapelando hacia arriba No, pero me está viendo De igual teres, de igual teres 090 Uy, fue puta en la ventana weon ¿La ventana grande? Si, la ventana donde siempre te haces tu Y Fuse está Por la otra puerta acá Dejo de ir a pelear Ahí está Fuse Preparo las toxinas Agujas listas No se ha hambriento No se ha hambriento gringo Estaba escuchando uno por acá pero Clarísima mía Clarísima Uff Por perra Ahí hay otro gringo Ahí hay otra perra ¿Dónde? En la puerta del sureste ¿Dónde acabas de matarse? Si, si No se ha hambriento No se ha hambriento No se ha hambriento Ahí entró, entró uno acá ¡Ah, fue puta! Entró aquí en ventana Se cayó, se ha caído, se ha caído Se electrocutó, se ha caído Y ahí se ha accedido Acá hay uno, tenéis que ir Espera que lo intentes reír Espera que lo intentes reír Espera que lo intentes reír Piqueando, piqueando Vuelve y sale Salió, salió Va por ti, va por ti, va piqueando No, 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 no Va a reír Dale, dale Dale, dale, dale ¡Vera, muera, muera! ¡Vera, muera! ¡Vera, muera! ¡Marica! ¡Que, que, que! ¡Que cantidad de información! ¡No sabía a quién creerle! Marica, pero está bastante preciosa No, pues es que Lobito dijo Casi que la he estado visualizando en mi cabeza Lobito dijo, le va El otro dijo, no, no Entonces no sabía así De pronto me están diciendo a mí o a usted O no Lobito, Lobito que tiene un clip sensei ¿Conmigo? Ah, pues putas Este man ¿Abriendo? Ok Sí, ya está abierto El bicho este ¿Cómo se llama? El Maverick El Maverick ¡Malparido! Entró aquí a... A esculturas, a... Norte 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 hacia donde va a bordo ¿Me interrumpo? Lo solté Tengo ocasión Oh, por dios, buenísima El enemigo ha localizado una bomba Puta, no lo mate Ya, cayó, cayó Ush ¿Dónde está? No tengo visión ¿Interrogación? Uy, buenísimo Otra interrogación Uy, qué pecado, weón Está... Por allá, cagado al susto, weón ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Queda el último arco campeón! ¡Ush! ¡Cuida, Arki! ¡Marica! ¿Qué estás haciendo, weón? ¡Calmate, peyes! ¡Uuuh! Me emocione Mira, mira, esto se hace así, esto se hace así Esto se hace así, esto se hace así A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Lo veo, lo veo, lo veo Lo sigo, lo sigo Lo sigo, Arki, lo sigo Lo sigo, me co... No, 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 no ¿Está? Suposición está comprometida Uy, se la compró Se me acol acá Lo lazo Se desapareció, se desapareció No, por ahí voy a entrar, weón ¿Pero que sí? Por amarillo ¡Para acá! Por el otro lado, weón ¡Uy, buena vuelta! ¡Misión completa! Mira, weón ¿Se comió algo? Ese Arki me envenenó, oiga ¡Ay, lol! Se devolvió a las balas, se verá loca, weón ¿Cómo hace eso? Creo que están entrando por primer piso noroeste Noreste, perdón, noreste ¿Para acá hay nadie en punto? Sí, lo vi también ¿Para acá hay nadie en punto? 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 ¿Miento? ¡Tirosos! ¿Por el este posiblemente? Hizo la abandonación Acabé de pasar un... Un AIS aside O, aside no Entró por la puerta Entró, entró por el pin Están por acá Voy a recargar, cubrirme Están por acá Ahí está Ya abrieron ¿Dónde? ¡Puta! Interrogación ¡Puta! 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 Ahí sí me está pulvida ¡No! Está pulvida Está pulvida No, mira la otra Entonces, perdón Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Buenísima, pero por favor! ¡Tranquilidad! Tranquilidad Está pulida Está pulida Está pulida Está pulida Está pulida La interrogo y, pues, está otra, otra La otra Métete por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo que haces es un cacor ¡Wooow! ¡Pero por favor! ¡Uy! ¡Me voy a perder lo que hace el cacor! ¡Lolas! ¡Cabiera, cabiera en biblioteca! ¡Cabiera! ¡Vamos por aquí! ¡No, yo, yo, yo no entro por ahí, Lobito! ¡No, no! Yo voy por ventana Cabiera en pink, ahí, está uno de vida, esa cabiera ¡Ayuda! ¡Noooo! Si le disparas es de vuelvo, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Pues puta desde adentro! ¿Desde adentro que parte? Detrás del murito Tienes subido en la cama delante pecho ¿Tengo subido donde? En la cama Está sobre la cama del canal Ah ok, entiendo, entiendo Ya no lo veo, pero ahorita que estoy Y tienes uno en baños Tienes uno por la ventana Amaru Justo detrás delante pecho, Piles En biblioteca tienes uno Ahí está ¡Ah, puta! No, quedas Estas son bien complicadas, Amaru Esa puerta está aberta ¡Ah! Ahí está ¿Sabes? Ahí me mató a mí al inicio de ronda ¡Uy no! ¿Estás estuvo todo en la ronda ahí? Ahí estoy en la sombra muy anticipadamente Sí Tenía que haberme puesto desde más atrás Dispositivo listo ¡Apulando dispositivos! Podemos encontrar un peligro ¡Apulando! 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 ¿Vamos a tomar una mierda estas? Soy yo, soy yo Plantando Cuidado con los Capcans Me dejando a toda la cosa Me dejé por mi posición, por la otra bomba Capcans, Capcans Cuidado Buenísima Arky ¡Vamos! ¡Tarlam pam pam pam! ¡Tarlam pam 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 pam! ¡Uy! Muy reñida esta, oiga Pero espectacular Muy buena Gracias muchachos Espero que les ha gustado Coméntelo, compártelo, suscríbete Les agradezco un montón Muchas gracias Gringy Muchas gracias Bud Y nos vemos Cuando nos veamos Efectivamente Besito Un abrazo Y chao pues ¡Una otra! ¡Una otra! Contra de un vergazo ¡Una otra! Un abrazo Un abrazo Un abrazo